¡Ledro! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Te traía esto porque me comentaste que eran tus favoritos, es para ti. Muchas gracias. ¿Desde cuándo esta oficina se convirtió en una feria de vendedores ambulantes? ¿Qué haces, mugroso, aquí? ¡Seguridad! ¿Qué sucede? Aquí a este mugroso se le ocurrió ingresar a una área donde solo se permite a personal autorizado. Así que haga el favor y retírelo de aquí. ¡Ledro, ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, por favor! ¿Qué pasó, señorita? Me robaron mis carteras, mis documentos, mis dineros. Tranquila, tranquila, señorita. Esto no se va a quedar así. ¡Ey, ladrón, detente! ¡Ey, ladrón, detente! ¡Suelta, suelta! ¡Maldacido! No te mentes en asuntos que no son tuyos. No tienes que aprender a ganarte la vida honradamente. ¡Ladrón, ladrón! ¡Suéltale cartera! ¡Última vez o te vas a arrepentir! ¡No! ¡Ladrón, ladrón! ¡Cállate, inválido! ¡Bueno para nada! ¡Dame la cartera! ¡Dame la des! ¡Dame la des! ¡No! ¡Ayuda! ¡Ladrón! ¡Suéltalo, abusivo! ¡Suéltalo! ¡Por esta vez te salvaste! ¡Ay, Dios! ¿Qué voy a hacer? Señorita, ¿cómo sigue de su pie? ¡Ay! Está tronchado. No voy a poder caminar. Sabe. Logré recuperar su cartera. ¿En serio? ¡Ay, qué lindo que es usted! Muchas gracias, de verdad. Tranquila, estoy para servirle. ¿A dónde se dirigía? Aquí nomás. Aquí. Yo trabajo aquí. Estás en esta empresa atrás. Cuidado, cuidado. Este... ¿Le duele mucho? No, no se preocupe. Si gusta, yo la llevo. No, ¿cómo cree? No, ay, no. No, tranquila. Usted no puede caminar y necesita que alguien la lleve. Venga, venga, suba. Yo la llevo. ¿Seguro? Sí, sí, no se preocupe. Venga. Perdón. No, no, tranquila. Muchas gracias. Gracias. Ya. Ya, yo creo que hasta aquí está bien. Yo podré caminar sola. ¿Seguro? Sí. Ay, muchas gracias, de verdad. No se preocupe. Por cierto, no vaya a olvidar su cartera. De verdad, muchas gracias por todo. De verdad, no lo sé. ¡Gina, drogo! ¡Suelta eso! ¿Cómo te atreves? Pero, señorita, ¿qué le pasa? ¿Cómo te atreves a robar lo que no te pertenece? Bueno, para nada. Pero vas a ver. Llamaré al de seguridad. No, no, señorita. Ustedes están equivocando. ¡Cállate, mugroso! La gente como tú solo sirve para andar mendigando y aprovecharse de la nobleza de las personas. No, amiga, tranquila. Él no me hizo nada. Solo que pasa es que me robaron y me lastima el tobillo. No podía caminar. Él tan gentil me trajo al cagado. Ah, ya veo. Aparte de mugroso aprovechador, espero la mínima oportunidad para propasarse con mi amiga. ¿Y sabe qué? Yo no sé por qué pierdo el tiempo hablando con usted. Quiero que se largue ahorita mismo de aquí. ¡Fuera! ¡Largo! Vamos, amiga. Yo te ayudo, ¿sí? Buenos días, señorita. Buenos días, ¿es usted? Sí, quería saber cómo sigue de su pie. Ya estoy mucho mejor. Quería agradecerle por lo que me ayudó a recuperar mi cartera. No se preocupe. Bueno, no quería quitarle mucho tiempo. En realidad venía para darle este pequeño obsequio. ¿De verdad? Muchas gracias. El girasol es una de mis flores favoritas. Me encantó. Vaya, vaya, vaya. ¿Pero a quién tenemos aquí? ¿Al por dios ser igualado que intentó aprovecharse de mi amiga, acaso? Dayana, por favor. No, amiga. Él debe de entender que debe de dejar de ser un igualado. Ya le dije claramente que no lo quería volver a ver por aquí. No, señorita, yo soy... Usted, nada. Es mejor que se largue. Dayana, ya basta. El joven solo quiso tener un buen gesto conmigo y es muy lindo. Ay, no me digas, amiga, que te vas a dejar conquistar por alguien tan insignificante, con esos regalos tan baratos. Amiga, por dios, date cuenta. ¿Te vas a dejar pretender por alguien que no vale la pena? ¿Un mugroso? ¿Y esto, que no vale nada? En cambio, mírame a mí. Yo estoy esperando al jefe. Porque estoy segura que con mi belleza, él se va a enamorar de mí. Dayana, ya basta. ¿Qué haces? ¿Y tú, mugroso? Regresa al basurero de donde saliste, porque este no es tu mundo. Ay, lo siento. Stalin, me llamo Stalin Benalcácer. Mucho gusto, soy Elizabeth. Espero sepas disculpar a mi amiga y a... es así. No se preocupe, yo entiendo. Es más, no le quito más tiempo. Vaya su trabajo, que tenga un buen día. Tú iguales, Stalin. Que tengas un bonito día y espero verte pronto. Y gracias por este detalle. ¿Pero qué crees que estás haciendo, mugroso? Nada, señorita. Solo estoy limpiando el vehículo para que quede más bonito y para ganarme un centavo para un pan. ¿Sabes qué? No me interesa. Préstese. Ahora sí, te voy a enseñar que conmigo nadie se mete. Señorita, pero... ¿qué me hace esto? Porque los desubicados como tú deben entender cuál es su posición en las clases sociales. ¡Así que lárgate! Solo espero que no se arrepita de todo lo que me está haciendo. ¿Yo? Arrepentirme jamás. Entiende de una vez por todas. Tú eres un inválido bueno para nada. Que lo único que haces es dar lástima a la gente. Las personas como tú no deberían ni existir. Así que ¡retírate de mi camino! Hoy conoceré al hombre de mi vida, nuestro jefecito. Y estoy segura que cuando él me conozca, se dará cuenta que somos el uno para el otro. ¿Y si no tuviera dinero? ¿Estuvieras con él? Pues obvio que no. ¿Cómo voy a estar con alguien sin dinero? Yo no soy como tú, que te conformas con un inválido limpiavidrios de la calle. Stalin es una linda persona y creo que la estoy enamorando de él. ¡Ay, amiga! ¡Por Dios! Se nota que son tal para cual. En cambio, yo no. Porque estoy segura que el jefe sí se enamorará de mí. Porque soy muy bonita. Y a mí lo único que me interesa es ser la dueña y señora de todo esto. ¿Está bien aquí, señor? Sí, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Usted qué hace aquí? Hola, Elizabeth. Buenos días. Te traía esto porque me comentaste que eran tus favoritas. Es para ti. ¡Guau! Muchas gracias. Dios, me dejo sin palabras. ¿Desde cuándo esta oficina se convirtió en una feria de vendedores ambulantes? ¿Qué haces, mugroso, aquí? ¡Seguridad! ¡Seguridad! Dayana, cálmate. Él solo tuvo un gesto bonito conmigo. Ya se va a ir. Señorita Dayana, ¿qué sucede? Lo que pasa es que aquí a este mugroso se le ocurrió ingresar a una área donde solo se permite a personal autorizado. Así que haga el favor y retírelo de aquí. Señorita Dayana, lo siento, pero no podría hacer eso. ¿Qué está diciendo? Inepto. ¿Sabe qué? Déjelo ahí. Ahora mismo voy a llamar a mi jefe. No cabe duda que estoy rodeada de gente inepta. ¿Aló? Pero, ¿qué? ¿Qué sucede, Dayana? Veo que se quedó sin palabras. ¿Está todo en orden? Esto no puede ser posible. ¿Qué le sorprende, Dayana? No, no. De seguro, esto es una broma. Eso quería explicarle, señorita Dayana. Yo no podía sacarle al señor Stalin porque él es el dueño de la empresa. Tranquilo, Bayro. No te preocupes. Yo me encargo de esto. Puede retirarte. Ah, pero por cierto, llévate esta silla a bodega. Ya no la necesito. Claro que sí, jefe. Gracias por tu ayuda. Stalin, ¿has podido caminar? Tranquila, Elizabeth. Sé que estás impactada, pero todo tiene una explicación que luego te lo diré. Pero, jefe, yo... Pero, ¿qué, Dayana? Dígame. No gaste palabras vanas. Buenos días con todos. Mi nombre es Stalin Benalcázar y desde hace algunos días acabo de tomar las riendas de esta empresa. Mi padre me acaba de delegar como nuevo presidente de la misma. Pero antes de eso quería saber cómo era el comportamiento del personal y es por eso que me hice pasar por vagabundo. Porque quería ver cuál era el factor humano que tenían. Pero debo decir con toda seguridad que algunas personas son una vergüenza para esta institución que tiene como prioridad y visión velar por los derechos humanos de las personas. Pero, señor... Te prometo que esto no volverá a pasar, por favor. Si yo hubiera sabido que usted era el jefe... Ya, ya. ¿Qué me va a decir, Dayana? Uno no puede ir por la vida humillando a las personas solo por el simple hecho de creerse superior. Eso no está muy bien. Y claro que esto no va a volver a pasar. Porque yo no pienso volver a tener personas como usted en mi empresa. Usted desde este momento queda despedida. Pero jefe, usted no me puede despedir, por favor. Claro que puedo. Y está decidido. Usted no sigue trabajando más en esta empresa. Váyase, hoy vamos a seguridad. No me haga esto. ¡Muévase! ¡Váyase! Señoritas, por favor, pueden volver a sus labores. Están bien, ¿qué es esto? Me has estado engañando. Sí, lo siento, Elizabeth. Pero... Eras necesario. Porque necesitabas saber qué tipo de personal trabaja en mi empresa. Te traje estas flores para disculparme por haberte metido. Aparte de saber que son tus favoritas. Pero también quería decirte que mis intenciones son nobles contigo. tu nobleza y tu esencia de mujer hablan por sí solas. Y lo que más me encanta de ti son tus bonitos sentimientos. Y debo confesar que en todo este tiempo que hemos tenido contacto me enamoré de ti. ¿En serio la dices? Sí, la verdad es que me gustaría conocerte mucho más claro si tú me lo permites. Sí, a mí. A mí también me gustaría. Nunca humilles a nadie. Porque en este mundo todos somos iguales. Recuerda que el mundo da muchas vueltas. Ahora estás arriba y mañana quién sabe.